hola amigos de medecutin tv bienvenidos a un nuevo programa hoy vamos a hacer un vídeo que no es de pesca no es relacionado a cosas de pesca pero que surgió después del vídeo de ver el vídeo de el paisa de los chorizos caseros la historia más o menos así mi hermano compró hace muchos años una máquina de picar carne para hacer la misma idea hacer chorizo casero salame chorizo se compa el error fue que compramos una máquina china y las máquinas chinas como casita con los chinos un fracaso picar pica más o menos bien la carne pero el problema es para embutir la compró con el accesorio desde el embudo que es este embudito que viene para poner en la punta de la máquina usted lo vieron en el vídeo y rellenarlo la tripa pero la máquina esa no tiene fuerza está mal hecha está mal diseñado sin fin no sé bien cuál es el problema pero revuelve la carne la revuelve revuelve y no tiene la fuerza se hace un puré la carne sale muy triturada parece una salchicha de viena más con chorizo entonces bueno se me ocurrió la idea de para no comprar otra máquina ya que más o menos picar pica bien esa máquina hacer una embutidora casera y la vamos a hacer lo voy a hacer con caños todo con caños de desagüe dos recortes que han quedado pedazos de caño de desagüe de 110 milímetros coditos pedacitos de caño que me han quedado de media bueno con rejunte de cosas y vamos a necesitar algunos rejuntes de caño algunos pedazos de madera para hacerla a ver si se ve ahí la base donde va a ir apoyada la embutidora y algunas planchuelas más que eso no vamos a necesitar las planchuelas también todo recorte un pedacito de planchuela una planchuela agujereada que puede ser yo tenía un pedacito de planchuela le hice tres agujeros pero puede ser esas esas que ya vienen pre agujereadas para hacer rejas lo que tengan a mano y lo más complejo de todo que vamos a usar es un pistón que eso hay que hacerlo así o si es el pistón que va dentro del caño y que empuja la carne para que salga por la por el canito de salida yo lo hice en el torno porque tenía ya un redondo de plástico ahora les muestro cómo viene tenía ya unos restos de redondo de caño que me habían sobrado de otro trabajo y son de 105 milímetros y el interior del caño de 4 pulgadas de 110 es de 106 o sea que prácticamente entra justo le sobra un milímetro y por eso yo le puse dos orrins le hice una ranurita en el torno y le puse dos orrins fue lo único que hice no lo tornea ni nada porque ya estaba la medida que estaba al poner en los orrins se ajusta mejor y sella un poquito mejor y evita que la carne pase por los bordes no si ustedes tuviesen que comprarlo pueden comprar buscar un redondo de 105 o si consiguen 110 lo que consiguen si consiguen el mismo de 105 es más fácil porque no hay que tornear nada simplemente se le puede hacer con una moladora y paciencia hacerle un surquito dos surquitos uno cerca de una punta son unos cerca de la otra y ponerle dos orrins pueden poner lo que consiguen yo acá no conseguí justo desde esta medida 105 compré unos de 95 otras tiran no hay problema otra solución que he visto que en algunos tutoriales de estas máquinas similares lo que hacen es el que no tiene la posibilidad de comprar este plástico se pueden comprar una tablita de cocina de esas de plástico de cortar que vienen de un centímetro más o menos de espesor y pueden cortar por ejemplo tres o si le da cuatro cuatro rodajitas redondas sangucharlas todas con unos tornillos y tratar de replicar esto mismo a darle ancho con tres o cuatro capas de eso también se podría hacer de madera si tienen algún algún tronquito de madera por ahí lo pueden agarrar con un tornillo central en la máquina de agujerear agarran la máquina de agujerear en la morsa y con paciencia de una lima de madera le pueden ir dando la forma habría que ver inventar algo yo ya les digo lo hice porque la tenía ya el plástico también estuve viendo que las latas de duraznos tienen casi la misma medida también se puede inventar algo ahí y usar una lata de durazno invertida ponerle una madera de adentro ver la manera rebuscársela como pueda ya les digo si no se quieren complicar mucho pueden conseguir una casa que venda materiales generalmente la venden en las casas que venden materiales no ferrosos aluminio esas casas con en aluminio bronce latón generalmente venden todo este tipo de plásticos y por ahí les cortan una rodajita ya de la altura justa lo único que tienen que hacer es hacerle los dos surquitos y ponerla ponerle los zorros como referencia yo usé ya tenía de estas dos tenía los dos recortes o sea que ésta ni lo corté justo tenía tres centímetros y medio se puede hacer más alto no mucho más fino porque al hacerlo más fino puede pasar que se cruce dentro del caño entonces cuanto más alto es menos chance de que se cruce más derechito va a bajar y como ven ahí al pistón en la parte de arriba le puse dos planchuelas dos planchuelitas con un agujerito central y está agarra con cuatro tornillos pasantes esto es para que la varilla de empuje trabaje con un tornillo de un cuarto acá y trabaja como una especie de como una especie de biela y pistón digamos porque yo estoy usando una varilla en vez de ustedes capaz que si ven tutoriales de cómo las hacen generalmente la mayoría la hace con una varilla roscada en vez de una palanca la varilla roscada se va enroscando se van roscando de acá arriba y al ir enroscándose sobre una tuerca que tiene acá arriba va empujando el pistón hacia abajo el problema con eso es que requiere ya más trabajo de tornería o de mecanizado digamos que esto porque además de hacer un pistón similar a éste hay que poner acá alguna especie de roulemán o algo que evite que la varilla se incruste o se enrosque en el pistón tiene que ser algo que la deje trabajar libre pero a la vez que no se salga para después poder sacarla es más complicado hay que hacerle una tuerca acá arriba que esté fija en la en la tapa buscar la manera de fijar esa parte acá arriba para que al enroscar cuando tiene que empujar no se levante ya lleva más trabajo y además lleva más tiempo porque las profesionales que son de acero inoxidable las grámitas en las carnicerías son muy más grandes llevan una varilla que tiene una rosca tipo trapezoidal que es una rosca cuadrada que tiene más avance por vuelta entonces uno va girando y avanza mucho más la varilla roscada de la ferretería tienen un paso métrico finito hay que darle 200.000 vueltas para que baje en cambio yo lo que hice con esto es también con un fierro viejo que tenía de un esto es de una pulverizadora tipo de espalda que se llevan la palanca para darle presión bueno esto es eso es la palanca esa la corte y la voy a agarrar acá arriba y con eso lo voy a hacer ir voy a hacer de palanca para ir empujando el pistón hacia abajo y rellenando los chorizos los tres agujeros están a 10 centímetros cada uno que es más o menos el recorrido que me da la palanca una vez que engancho en uno de los agujeros me da 10 centímetros de recorrido corro la varilla paso al agujero siguiente 10 centímetros más corro la varilla paso al último agujero 10 centímetros más y ahí cubro los treinta y pico de centímetros de recorrido que tiene el caño el caño para la medida bien el caño es un cañito de 110 dijimos 4 pulgadas de desagüe y mide 35 centímetros de alto yo lo hice de 35 centímetros calcule más o menos a ojo que le va a entrar un kilo y medio de carne por cada pasada me parece que está bastante bien sin tener que estar recargándolo tanto pongámosle un kilo como mínimo con un kilo de carne vas a sacar un kilo de chorizo o sea yo ahora preparé una tanda tengo ya la carne en la heladera de la preparé ayer con el condimento y todo tengo 3 kilos 800 o sea que capaz que lo voy a hacer en tres pasadas relleno ya saco un kilo para poner en la parrilla y los otros kilos mientras hacen los saco y los congelo para para otro día entonces vamos a listar los materiales para que dejemos hablar tanto y así empezamos a concretar caño de 4 pulgadas 110 milímetros de desagüe yo tenía un par de recortes le mate los filos a los bordes los cortes cuadrados y en el fondo un tapón un tapón de 110 una tapa ciega esta ya viene con un labio de horno ya se pone a presión si en el momento hay que desarmarla para lavarla o algo se puede sacar y no está pegada si ya tienen las blancas la pueden usar también la blanca a veces hay que pegarla porque si no se afloja esta queda bastante fuerte con el horren que lleva dentro entonces hicimos caño y tapón abajo del tapón le hice un agujero un agujero de 32 milímetros que va en este agujero una unión de una pulgada a la que le corte una de las dos partes de la rosca entonces me queda como una especie de tuerca aprovecho el hexágono de la tuerca y la rosca a través de la tapa le voy a enroscar esto el canito este lo voy a enroscar a una curva un codo de una pulgada otra unión de una pulgada para unir a una reducción de una pulgada a media y en el media un canito un canito común de una de media pulgada le puse más o menos 20 centímetros lo que es más o menos lo que calculo ya que un metro de tripa se va a poder poner todo ahí más o menos en 20 centímetros y esto va puesto abajo de la embutidora y la dorquita va por acá adentro enroscada esto lo que tiene bueno que no hay que sellarlo no hay que ponerle tefló no hay que ponerle pegamento nada todo ajustado con la mano cosa que cuando uno termina de usarla con la misma mano lo sacas lavas todos los caños todo y lo puedes guardar para la próxima la base para que ustedes la vean un poco más en detalle no me quise poner a filmar como la hice porque es bastante pavo y lleva mucho tiempo se hace ruido suciedad una tablita de madera de hecho tenía unos recortes acá de 30 por 20 pues a cualquier medida le corté dos tiritas de la altura que me daba para que despeje el caño y no toque en el fondo que quede lo más bajito posible para que el chorizo cuando se va llenando quede apoyado en la mesa esto tiene 7 centímetros de alto le puse dos tablitas en donde va a apoyar la tapa marrón y la tapa va a dejar salir el caño por acá adelante y de respaldo le puse un recorte de una tabla que tenía un poquito más alta que el caño como para que me dé margen a la palanca la atornillé toda de acá la atornillé toda de abajo y arriba de todo le puse a ver si se ve más en detalle le puse una plancholita doblada con un pernito que tenía que estaba en una punta de las varillas lo único que hice fue cortarle y retorcerlo para que me haga de soporte a donde va a pivotear la palanca de bajar después acá le pongo un clavito para una especie de una especie de chavetita para que no se salga a la manija ni siquiera hay que atornillarla ni nada ni queda trabajando ahí lo que tiene bueno es que después se puede desarmar para guardarla y que ocupe menos espacio como se arma entonces bueno la tuerca por adentro la pasamos por el agujerito queda bastante a presión mejor así evitemos después que pierda y ahí le enroscamos el codito de una pulgada hacia hacia abajo y lo apoyamos en la máquina entonces nos queda así queda apoyada ahí esto apoya la tapa apoya en estos caños y no en este o sea que queda uno cuando le haga fuerza para abajo con la palanca queda apoyada sobre esto y queda re firme y después que hacemos al pistón lo agarramos el pistón lo agarramos en la punta de la palanca de empuje con un tornillito de un cuarto y una tuerquita esto no hace falta que quede apretado no tiene que quedar apretado en realidad porque si lo apretamos le va a quitar movilidad al pistón dejarlo más vale flojito para que pueda hacer este movimiento ¿por qué tiene que hacer ese movimiento? porque este no es un mecanismo perfecto digamos en lo que hace a la bajada a ver si se lo explica cuando yo levanto la palanca tiende a irse hacia allá cuando empujo hacia abajo para rellenar va dibujando el arco que hace que hace la palanca entonces de acá va empujando bien hacia acá y cuando está cerca al final se vuelve a centrar entonces yo tengo que tener movimiento libre en la varilla de empuje con el pistón para que me permita absorber ese arco que dibuja la palanca y la palanca contra la varilla de empuje simplemente le puse un pedacito de tornillo con dos tuerquitas apretadas y lo hago trabajar sobre esto total no hace fuerza no se va a salir y tampoco hay que ponerle ninguna tuerca ni nada porque yo a medida que va subiendo que va bajando el pistón voy cambiando de agujero cuando se me acaba el recorrido en uno subo y paso al otro se me acaba el recorrido subo y paso al tercer agujero y así llegó hasta el final de la carrera como le digo yo ahora lo vamos a probar lo voy a probar pero calculo que un kilo lo va a pasar bien con un con una sola recarga de carne y bueno y esto lo dejo flojo también se podría si uno quisiera se le podría poner una omega agarrada acá con dos tornillos pero así flojo me parece que es mejor porque teniéndolo con la mano ya es suficiente para trabajar y después está bueno para poder desarmarlo y y lavarlo más fácil así que bueno ahora yo voy a cortar ya tengo la carne voy a puse a remojar la tripa y y vamos a ver si funciona ¡Gracias! 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 la palanca también, le cambié la que tenía curva porque tenía la curva hacia abajo y me quitaba fuerza tenía que hacer fuerza muy hacia fuerza muy acá cerca de la base entonces le puse una planchuela recta y bueno nada más, por lo demás bastante bien, para hacer la primera ahí tenemos la producción de chorizo y en la parrilla ya tenemos uno marchando y 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